Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable ¡Gracias! 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 Si ya quieres terminar He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto a tus ojos Llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te atreves O tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez Es que no quieres A mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Pero no No necesito Que me des una razón Fíjate que no No Tan solo vete Y no me digas ¿Dónde estás? Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Que te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a encontrar Que te vuelvo a encontrar Y tal vez No necesito que me des una razón, fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi suerte estaba echada, ya lo sé, y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Yo veré y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor La vida, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tanto y hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Como me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Bien, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo en ti 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 Hoy lo vi pasar Sin querer se apoderaron de mí Antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy lo vi pasar Sentí algo extraño Que no puedo explicar A menos que lo que era Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Con su olvido Hoy lo vi pasar Me di cuenta que jamás lo olvidé Y que todavía lo quiero Que está en mi vida Que está en mi vida Que no pude olvidar Y que no soy de acero Y lo quiero Y lo quiero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando a mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido Que fue por él todo lo que he sufrido Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por él todo lo que he sufrido Que fue por él todo lo que he sufrido Con su olvido No pues hay un가 Déjame vivir Porque no me comprendes Que tu y yo No, 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 no Tenemos ya Más nada que decir No solo adiós Así es que déjame y vete Ya No, no, no Yo no me resignaré No A perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor ni tengo nada No, déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirlo, solo adiós, así es que déjame y vete ya. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás, una y otra vez. Siempre volverás. No, 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 no. Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Siempre volverás. Una y otra vez. Siempre volverás. Siempre volverás. ¿Cómo te extraño? No, 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 no. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. No. Le he bycado, estábamos en verdad. Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de mi dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos en cada parada Era un pueblo con más, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar, otra vez el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu barra me encontré una socorsal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué apedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Yo voy a casarme vestida de blanco y en la iglesia un banco quiero reservar Para que tú vengas como un invitado y bien a tu lado me mires pasar Vas a darte cuenta que esta mujertita va llena de dicha camino al altar Del brazo de un hombre que me da su nombre Tú me lo negaste, te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco Pa' dolerte tanto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco Y no sabes cuánto te arrepentirás Cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes Cuando por las noches sientas soledad Llorarás bajito, llorarás por dentro Guardando apariencias, queriendo ocultar Y será muy tarde, ya no habrá regreso Esta misma noche me vas a perder Del brazo de un hombre que me da su nombre Tú me lo negaste y te va a voler Yo voy a casarme vestida de blanco Pa' dolerte tanto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco Y no sabes cuánto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco Pa' dolerte tanto te arrepentirás Yo voy a casarme vestida de blanco Y no sabes cuánto te arrepentirás Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no ser libre Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Me quieres, te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante y en cualquier terreno En cualquier instante y en cualquier other No, 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 no No, 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 no Me quieres, te quiero, porque eres bueno conmigo, pongo el amor de testigo que te quiero y también te amo. Y tú, me quieres, sí, te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Tú y yo más que amigos, cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor, hoy le pedí por ti que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Me he encontrado novia en España. ¿Enhorabuena? Me contesto, si te casas, considérate desheredado. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Si me sonríes, considerarme desheredado y muy feliz. No te lo creo. Palabra de estudiante pobre. ¿Me crees ahora? Sí. Ven conmigo, cierra los ojos, y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero. Y que no te olvidaré, acompáñame, acompáñame, acompáñame. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, mucho tiempo atrás. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Que con este amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, mucho tiempo atrás. 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 Tarde o temprano seré tuya, pero tú serás Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente le nace del corazón Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina, de usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ser, quiero beber de sus labios El agua de amor divina, tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser, me nace del corazón De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por ser, quiero beber de sus labios El agua de amor divina, tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser, quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Sigo siendo una pobre chica, Antonio Que no merecía que la engañaran Precisamente de eso quería hablarte Junto con el cable que puse al museo Puse otro a mi padre Y me ha contestado Lo siento, ya debo salir a escalar Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame ¿Sabes lo que decía el cable que puse a mi padre? No me interesa Que había encontrado novia en España Enhorabuena Me contestó Si te casas Considérate desheredado ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Si me sonríes Considerarme desheredado Y muy feliz No te lo creo Palabra de estudiante pobre ¿Me crees ahora? Sí Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 Acompáñame